Bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Que les hemos reventado la puta cara Eh, pero ahora, a ver, ahora Nos tenemos que poner serios Estamos jodidos Porque claro, ¿qué hago? Van a volver, ¿sabes? Bueno, no sé qué van a hacer ahora Pero vamos, ¿qué coño hacen, tío? Yo ahora mismo, vale, ¿qué tier soy, por cierto? Ya sí prácticamente tier 6 Pero vamos, no mucho más En teoría no mucho más va a aumentar la capacidad que puedo tener de tropas Puedo tener 1.169 Y claro, ¿qué cojones hago con 1.169 contra 2.000? ¿Podría ganar? Puede ser Pero es que hay que tener en cuenta que son el doble Entonces, para empezar tendría que tener todas mis tropas al nivel máximo Y no creo que las tenga, vamos, ni de coña, a ver Bueno, sí, a ver Tengo tropas buenas Es que tampoco sé las tropas que tienen ellos A lo mejor tienen también tropas súper tochas Si la mayoría de sus tropas son tropas de mierda Yo creo que puedo ganar, aunque sea en el doble Pero es jugársela demasiado Y Si me ejecutan Es decir, vale, porque en este juego Que yo sepa, porque me pasó una vez No sé si fue por un mod o qué Pero me pasó una vez Que poco después de empezar la puta partida Literalmente me cortaron la puta cabeza Me quedé todo rayado porque Perdí la batalla Y me ejecutaron Y ya está, se acabó la partida Y claro, si pasa eso La idea es Se acabó Se acabó O sea, se acabó ya la partida No voy a volver a cargar una partida de antes Para intentar evitar Esa batalla o lo que sea Porque es como muy rata eso, ¿sabes? O sea, está bien guardar en determinados momentos Por si acaso la cagas Pero si te ejecutan, tío Es lo que hay, ¿sabes? Se acabó la serie Si la serie dura tres vídeos Pues mira, es lo que hay Que por cierto Voy a reclutar a estos Pibes de aquí Que hay 42 Que sí, que sí Que te calles ya de una vez Únete a mi partida, anda, imbécil Y deja de hacer el mongolo Venga A estos A estos les puedo reventar Pero vamos No sé qué cojones hacen aquí Separados de los otros Pero a estos les voy a matar, amigo A estos les voy a matar Ay, no, pero No les cojo, ¿eh? Hijo este ¿Por qué no les cojo, tío? Vale He podido coger a estos Eh, ¿cómo que solo dos, tú? Solo te... Vale, creo que sé lo que ha pasado Los putos imbéciles no tenían comida Y se han muerto Y solo les quedan dos tropas Vale, pues si solo les quedan dos tropas, tío No voy a... Voy a simular la batalla, ¿no? Porque total Eres mi prisionero Venga, por gilipollas Míralo, lo pone Tiene... En total tiene 105, ¿vale? Pero 103 están heridas ¿Qué coño les pasa a estos imbéciles, tío? Bueno, a ver, tampoco me voy a reír Que a mí alguna vez me ha pasado Que me he quedado sin comida Y se me han empezado a morir la gente Tú, escúchame Voy súper lento Voy a deshacerme de todo, tío Primero Abro esto, ¿vale? Las cosas importantes Como Los materiales de fabricación Que pesan mazo Y tengo un montón Los dejo ahí, ¿sabes? Para cogerlo en otro momento Y ahora me vengo a tradear Aunque la ciudad no tenga dinero, tío Me da igual Voy a vender todo, tío ¿Sabes? Por cierto Lo que dije No sé si lo dije ya Anteriormente Pero fijaos Que ya se han revelado Tres ciudades De Esturgia Y digo yo En esta ciudad, por ejemplo Creo que nunca ha tocado los cojones ¿Por qué coño se ha revelado? Si os acordáis En esta ciudad Troleé a full Troleé a muerte Y no se han revelado Entonces No sé si estas tres ciudades Se han revelado por culpa mía o qué Pero En Blandia, tío Esta ciudad Le suda los cojones Se reveló una vez Se reveló una vez Pero cuando yo la tenía en mi poder Pero claro La idea es que se revelen Cuando están en poder de los otros Porque si no la recuperan Y ya está, ¿sabes? De todas formas Al final se disolverá Creo que puedo Joderles a muerte Si hago la de Esperarme a que se disuelva el ejército Y capturar Algunas partes que haya sueltas por ahí Luego cuando se disuelvan ¿Sabes? Modo rata, ¿sabes? Me espero Me espero y ya está, tío Mira, mira cómo viene Mira, mira, mira Me acerco, mira En cuanto me acerco, mira Mira, mira Ah, no, ahora no Mira, 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 mira Y ahora es cómo viene a por mí, ¿eh? ¿O no? Ah, pues no Sí, sí, mira Mira cómo se giran Ah, pero no vienen a por mí Qué raro, ¿no? Oh Amigos Amigos Ha ocurrido Lo que hemos predicho ¿Vale? Se ha disuelto el ejército ¿Qué significa eso? Que se van a dividir Unos Mira, de hecho Ya están Estos dos ya están yendo Para un lado Estos están yendo Para otro Si se dividen Les puedo reventar A estos A estos No, no No, no, no Mierda Mira qué feo eres, cabrón Por la mano negra Sí Tengo que buscar música épica Sin copyright Para las batallas, tío Así es Que mis héroes se encarguen De dar órdenes Que yo quiero reventar gente Venga, uno El primero fuera Que sí, que sí Venga El primero fuera ¿Y vosotros qué? Ala, otro fuera Me revientan Bueno, era esta más bien Era esta, ¿vale? Un poco de respeto, por favor Lo de ir con arco Montado a caballo Es una troleada Venga, otro fuera Van a durar muy poco La caballería Es uno para que loncios, tío Toma Aparta, retrasada Que te reviento Toma Quita Gilipollas ¿Pero qué haces, imbécil? Aparta Que te quiero meter un lanzazo ¿Comprendes? Toma ¿Y tú qué haces? Ese era un héroe, ¿verdad? Mira, Halgar se llama El imbécil De hecho, no es el carapolla Que hemos visto al principio Mira qué feo eres, cabrón El carapolla que he dicho Que es muy feo Porque es verdad Es muy feo, tío Las cosas como son No es por hacerle bullying ¿Sabes? Pero es que es muy feo El cabrón Tío Tío, me tengo que hacer Una lanza mejor Esta no mata de una hostia, eh Toma O sea, a veces sí Pero otras veces no También es verdad Que seguramente sea Porque les pego No les doy bien, ¿sabes? Toma Uy Y me la tengo que hacer Más larga, tío Porque no es muy larga A ver, es tocha Pero tampoco es una locura Mira, mira, mira Que además yo tengo Una infantería Bastante equilibrada Creo que tengo A lo mejor me equivoco Pero creo que tengo Bastante peña con lanza Mira, sí, sí Mira, 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 mira Fijaos todas las lanzas Que tienen, ¿sabes? ¿Lo veis? Hay un montón de peña Con lanza, tío ¿Veis? Y claro Las lanzas No es que les haga mucho daño Que también Es que les frena, ¿sabes? Si tú Te viene un caballo Al menos en el juego, ¿vale? En la vida real No sería tan fácil Pero Así, tal cual Pero En este juego, tío Tú le metes un lanzazo A un tío que viene a caballo Y le frenas, tío Da igual la armadura Que tenga o lo que sea A lo mejor le haces poco daño Puede ser Pero le frenas ¿Y qué ocurre si le frenas? De hecho, ¿qué coño? No le frenas Le paras del todo ¿Y qué ocurre si le paras del todo? Que la infantería le puede rodear Y hacerle un bucaque de hostias, ¿sabes? Así de sencilla Y por eso les hemos reventado Mira, es que les están lloviendo las lanzas Mira, mira Fion, fion Dios Me parto Toma Le da al árbol ¿Sabes qué puta casualidad? ¿Son lanzas o son flechas? No estoy seguro En verdad Yo creo que son flechas Están muy lejos Me he quedado sin flechas Vamos a abrir un poco A los arqueros Para que disparen mejor Vamos a hacer que la infantería se ponga delante Más que nada Porque Para que protejan un poco a los arqueros ¿Sabes? Mira cómo vuelan Mira cómo vuelan las flechas Así que protejan Tío Un poco a los arqueros ¿Sabes? Vamos Acabad con ellos Ya De una vez No pueden con nosotros Les hemos pillado Con el culo al aire Arqueros Moveros aquí Tío Y la infantería ¿Qué coño hace? Es que no representa bien Tío ¿Por qué coño aparece así bro? Fijaos cómo aparecen los iconos De donde se van a posicionar No tiene nada que ver Están mucho más juntos ellos Y por eso se han puesto tan adelante ¿Sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Dios! Mira, los están muriendo Que flipas, ¿eh? Cuidado porque tienen refuerzos En realidad, ¿eh? De hecho No sé dónde he dejado el caballo Pero voy a coger este ¡Aparta! Mira este, mira este Está todo lleno de flechas ¡Hala! Venga Hasta luego Míralo, míralo Están muertos, tío Ya está Venga A chuparla Y tú también ¡Ay! ¡Toma! Venga Vamos a barrer un poco por aquí Venga ¡Dios! Es que mirad la de flechas Que tenían clavas ¿Habéis visto lo que le ha pasado Al imbécil que ha venido A caballo? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Oh, shit! ¡Dios! ¡Hala! Ahí me he llevado a dos por delante ¡Yo! ¡Por la mano negra! ¡Sí! En verdad, muchos se han quedado sin flechas Fijaos que Tienen la espada sacada Eso es porque ya no tienen flechas, tío ¿Sabes lo que te digo? Le voy a echar para atrás Infantería En formación línea Y voy a avanzar, tío A muerte Y a cargazas muerte Muerte ahí A los arqueros Que les dirija A los demás Y la infantería A cargar a muerte ¿Sabes lo que te digo? Primero Engage Primero Engage Para que no pierda la formación Y ahora Ahora, ahora Cuando se están pegando Cargar ¡Dios! ¡Hijos de perra! ¡Venid a por mí! ¡Como barro, tú! ¡Es que barro! Los barro, literalmente, tío Me cago en la hostia ¡Dios! ¡Hostia! ¡Locura, locura! ¡Locura fucking máxima! ¡Woohoo! Es que es como barrer Si lo pensáis Es como barrer Voy pasando la escoba, tío Mira ¡Escoba! ¡Escobita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Escoba! Voy pasando la escoba, bro O sea ¡Mira, mira, mira! ¡Como limpio! ¡De putos imbéciles! ¡Puma! ¡Ay! ¡Joder! No les doy, tío Me tengo que hacer la lanza Más larga, tío No va bien Tiene poco alcance Esto Esta lanza Para ir a pie Vale, pero Joder No sé de cuánto es Pero no parece muy tocha La verdad No me acuerdo De cuánto la hice Aparten, aparten Déjenme en paz No quiero nada ¡Uh! ¡Tere, tere, 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 tere! Y a todos los héroes Que han participado En esta batalla Ejecutaos Ejecutados Así es ¡Quita! ¡Ay, pobrecito! ¡Mira cómo corre! ¡Muerte! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Veis? Me lo han hecho a mí, tío Lo de frenarme Frenarme no Pararme Es que no te frena Te paran de golpe, tío Lo cual es un poco falso En realidad Pero bueno Si te lo hacen entre varios Te digo, vale Pero yo creo que en la vida real La inercia O sea, lo que pesa un caballo Más el jinete Sumado a la velocidad ¿Sabes? La inercia que lleva Un pibe solo Con una puta lanza No lo para Otra cosa es que Dependiendo de dónde le des al caballo Por ejemplo Lo tires al suelo ¿Vale? Pero la velocidad que lleva Más el peso en lo que lleva ¿Sabes? O sea, literalmente Saldría volando hacia ti El caballo en todo caso Si pierde el equilibrio O lo matas O lo que sea Y te pasaría por encima igualmente ¿Sabes? ¿Tiras al jinete? Pues sí, a lo mejor sí Pero te pasa por encima igual Eso es una cosa Que no me gusta el juego Tío También es verdad También te digo una cosa Pero, hostia ¿Tenía huecos, tío? Es que, tío No sé Hay un mod Que causa una cosa Y es que me puedo pasar Del límite de acompañante Si tampoco quiero ¿Sabes? No sé si tengo huecos Pero bueno Por si acaso no tengo huecos Aunque creo que luego Les puedo despedir Así que no pasa nada Por si acaso no tengo huecos Voy a Aumentar De Voy a mejorar a héroes Solamente a uno ¿Sabes? ¡Woohoo! La mano negra Vuelve a ganar Pues claro, coño Pues claro Oh, vaya Eres mi prisionera Mi prisionero Mi prisionero Bueno, a ver Mi prisionero por poco Mira El pringao Es que encima Bro ¿Este quién coño es? ¿Este quién coño es, tío? Porque es que No me da fijar en una cosa Aparte de que tiene cara pringao, tío ¿Qué ropa es esta, bro? Para ir a la batalla ¿Quién coño es? ¿Quién coño es este? Venga Te voy a ejecutar Venga, otro Y este Bueno, a ver Este al menos Va como con cuero, ¿no? Pero es que el otro Va como con un pijama, tío No sé en quién coño son Pero menudo puto Para groncios, ¿no? Ay Otro saqueo más Para la mano negra Lo he dicho Que van a ser mis prisioneros Pero en realidad Por segundos Realmente Porque es que van a morir todos Y ahora como La próxima se lo piensas dos veces Venga Uno menos Mujera Vas a morir Venga A tu puta casa A la casa del señor Más bien Venga Todos Es que ninguna puta piedad Señora Va usted a morir Venga Este quién es? A ver, espérate Este quién es? Del clan Cortain Vale ¿Y qué pasa? ¿Pero cuántos años tiene este tío? Tiene 20 Claro A lo mejor era hijo de tal Y todavía no tiene ni puta armadura ¿Sabes? Porque justo hace poco ha crecido O lo que sé tío No sé Tiene Eje merece morir tío Por la cara que tiene Lo siento Aunque no fuese mi enemigo Te mataría igual ¿Comprendes? Otro fuera Otra fuera Tú también fuera Y por último Este que tiene pinta de ser gemelo Del otro gilipollas Porque tiene la misma cara de imbécil También ejecutado ¿Vale? Venga Ay amigo Mal idea Esa de venir aquí Venga Amigo Venga Tú también Porque me caes mal Ahora se lo pensarán varias veces Antes de De venir a tocar los cojones ¿Cuántos acompañantes puedo tener? Ah coño Si puedo tener 20 Tú y tengo 15 No me jodas Tú ven a mi A mi parte Que no estás haciendo nada Cabrón Voy a crear Voy a crear una parte tío Para que empiecen a tocar los cojones por ahí ¿Sabes? Voy a ver si llega a 100 Vale Perfecto Venga A tocar los cojones por ahí No me jodas Pero tío ¿Cuánto ha durado? Ha durado 30 segundos Eh Ha sido tomado prisionero Por Dagonik De Blandia Me están tocando los cojones Los de Blandia ya Te lo digo Me cansé de ser buena onda Hostia Es verdad Vamos a Voy a continuar tocando Los cojones a estos Yo creo que la verdad Mmm Esturgia Voy a dejar de tocar los cojones a Esturgia ¿Por qué? Yo creo que ya han tenido lo que se merecen Porque han perdido 3 ciudades No sé si ha sido directamente culpa mía Pero hostia Les he troleado bastante Vamos a tocarle los cojones a Blandia ya de una puta vez Vamos a esta ciudad por ejemplo Vamos a trolear Primero Vamos a joderle la comida Vamos a joderles la Las murallas Envenenar el agua Y enviar saqueadores Venga Chuparla Y les ayudo Les ayudo un poquito Venga 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 A tomar por culo la aldea Y encima les dejo aquí una party De 53 bandidos Que de hecho Que coño Los voy a contratar Espérate Venga Únete Anda Porque me acuerdo que por esta zona tío Cheteé las cosas estas tío Los escondites ¿sabes? Los cheteé a muerte tío Ahora que lo estoy pensando En verdad Que coño A este tío le puedo liberar Si os acordáis Creo ¿no? ¿En qué castillo está? Espérate A ver si lo puedo liberar Es que creo que los castillos no puedo tío No No puedo Solamente es en las ciudades Qué pena tío Vale Pues ¿Qué hacemos? Nos colamos en esta ciudad Asquerosa de Blandia Y matamos gente Venga Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga Vamos a A liar Este va a ser la primera víctima Oh ¿Cómo? Mierda tú ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le borraba? ¿Cómo? ¿Cómo les robaba el uniforme? Es que no me acuerdo de los controles tío Tú que no me deja bro Se habrá bugueado tío No me deja bro Tengo que encontrar más guardias ahora tío Ahora ahora Se había bugueado bro Se había bugueado Vale A ver Me gustaría desestabilizar lo máximo Yo creo que para desestabilizar lo máximo es Entrar dentro e intentar cargarme un héroe ¿Sabes? Porque me aparecen muchísimos guardias De hecho A esto les voy a matar Hostia tú que no me han pillado Hostia si me han pillado Oh Shit Oh Shit Cógela Wuhu 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 Venga Venid Amigos Que os parto el puto cráneo Oh Shit Oh Shit Venga Cojones ¿Hay un héroe? Oh Shit Hay un héroe Hay más Solo hay uno Hostia pero es una mujer tío Me da un poco de pena Porque está aquí Sin joderle la vida a nadie ¿Sabes? ¡No! ¿Qué viene? ¡Ay! Vale pues te voy a tener que matar por gilipollas Ah vale No la he matado eh Creo Oh shit Que viene en mazo eh ¡Joderle perra! ¡Uy! Oh Te he quitado la arma eh Oh 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 Te he quitado la arma eh Ahora que A puños Me lo estás diciendo en serio ¿Qué quieres esperar a puños? ¿Qué haces? ¿Qué haces señor? ¿Estás bien? ¿Qué haces? Señor ¿Estás bien? Es que Le veo que Le está dando espamos ¿Estás bien? Bueno que Yo he venido aquí A partirte el cráneo ¿Vale? Me da igual si te está dando un chungo ¡Oh Shit Venga Pelea puños Imbécil Pelea puños Oh Shit Venga Imbécil Levanta Levanta Gilipollas Me he cansado Tío Eres todo pesado Venga En fin No me jodas Se salió directamente Yo pensaba que iba a salir lo de que me perseguían por la ciudad Tío Es que Creo que en vez de darle al tab Tendría que haber salido por la puerta Pero es que no me salió ningún mensaje ¿Sabes? Anda mira Pero puedo andar otra vez por la ciudad Me parto la polla Yo supongo que ahora sí que me persiguen ¿No? Míralo Eh Eh Oh Shit Venga Disfrázate anda Que vienen ¿Tú qué haces sin espada? Retrasado Oh Shit Sin cabeza Oh Shit Sin cabeza Ay Mira Vienen sin arma Tío Los imbéciles ¿Qué hacen? Vienen a pegarme con puños ¿Sabes? Puedo entrar otra vez aquí No No puedo Vale Vale Pensaba Tío Pensaba Seguridad 46 Bueno En verdad todavía tienen un montón Pero Pero La voy a liar Porque voy a continuar aquí liándose la parda Tú Eh Voy a volver a joderles La La pared A ver Me da curiosidad ¿Están rotas? La pared No No tiene pinta La verdad A ver a cuánta vida tiene Coño Sí que está rota Tú Y no tienen asedio Bro Vale Ahora Ahora Atacar Ah Con esas tenemos Toma 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 Shit Toma Mira este Mira este Toma Uy Toma Uy No le doy Tío Mierda Toma 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 Dios locura máxima Eh bro No puedo pasar Ahora 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 Que en verdad ya da igual O sea puedo pasar Pero ya están casi todos muertos O sea Toma Masacre 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 Así es Así es Venga Un par de héroes más Para mi colección ¿Sabes? Así es Venga Mi prisionero Encima había un mongolo ¿Sabes? Aquí Venga A mí Obviamente Lo voy a devastar Que le den por culo Y voy a trolear Al máximo Esto no lo hice Anteriormente ¿Vale? Porque Porque es como muy troll O sea Esto no lo haría Un criminal Un criminal En todo caso Destruiría todo No se gastaría El puto dinero Pero me apetece Probarlo ¿Sabes? Lo de trolear Joder la comida De la ciudad Pero comprándola Toda ¿Sabes? Yo por ejemplo Hago pam 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 ¿Sabes? Que tampoco En verdad tampoco Me cuesta tanto Y les dejo sin comida ¿Sabes? En el mercado Y mientras tanto Voy a vender cositas ¿Sabes? Tradear Vamos a vender cositas Puedo vender la comida Por ejemplo ¿Sabes? No toda Vale No toda Pero puedo vender Mira Ya la están Ya la están asediando Ahora ¿Qué voy a hacer yo? En cuanto la recuperen Voy a trolearles la comida Y todo ¿Sabes? A ver si se revelan Más que nada Mira Ya la han cogido Ya la han cogido ¿Vale? Entonces yo ahora vengo Y Lo primero que voy a hacer es Venir a este pueblo Y trolearles Eh 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 Saboteo la comida Que en este caso Lo que saboteas Es la comida Que tienen guardada No la del mercado ¿Vale? Venga Ahora Lo que hago es Envenenar el agua Y Ya está Y ahora raideo esta aldea ¿Sabes? Oh shit Oh shit Corre Que te calles Estamos jodidos Vale No, no, no No lo estamos No lo estamos No Que si Que te calles Que estoy ocupado Dios como me están persiguiendo Hermano No me jodas Corre Corre por tu puta vida Me cago en la puta No sé ni a dónde coño estoy yendo Ve a esta ciudad Oh Ay Oh Madre mía De la que nos hemos salvado Tío No 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 No